Yo estaba listo para todos tus mordiscos y preparado para todos tus pecados Yo tenía el corazón adormecido tú casi siempre el paladar anestesiado y en el momento en que dejaste tu trabajo te cotizaste de cintura para abajo yo tenía la visa que provoca tu sonrisa pero la vida no es un plástico dorado y el que tenga un amor que lo cuide y que mantenga la ilusión porque la vida es un baile de ilusiones y el que no baila está muerto y el que tenga un amor que lo cuide y que mantenga la ilusión porque la vida es un sueño y los sueños, sueños son y a mis espaldas mis amigos se reían y apostaban hasta cuando duraría yo sabía que la envidia no es buena consejera y que el amor se ve distinto desde afuera que del fondo me quería y me adoraba y por eso yo al final la perdonaba cuando desaparecía sin decir nada y aparecía al otro día totalmente colocada y el que tenga un amor que lo cuide y que mantenga la ilusión porque la vida es un sueño porque la vida es un baile de ilusiones y el que no baila está muerto y el que tenga un amor que lo cuide y que mantenga la ilusión porque la vida es un sueño y los sueños, sueños son y el que tenga un amor que lo cuide así que lo cuide así que lo cuide que mantenga la ilusión porque la vida es un baile de ilusiones y el que no baila está muerto no estás muerto y el que tenga un amor que lo cuide así que lo cuide y que mantenga la ilusión porque la vida es un sueño y los sueños, sueños son la vida es un sueño y los sueños, sueños son oh 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 oh